Dale, malo culiao, dejate carriar ¡Aaaaaaah! ¡La concha de tu madre! ¿En serio se me jodió el sonido ahora? ¿Literalmente, en serio? ¿Se me jodió el sonido ahora? No, esto es joda, boludo Arregla una cosa y se me rompe otra ¡Dale, la concha de tu madre! Todo, a poca, calmate un poco ¡Calmate vos, boludo! La plata que gasté, boludo, al pedo Para que me ande todo como el culo ¡Ay, Dios, man! ¡No veo el OBS, boludo! ¡Ay, Dios, no, no! Voy a llorar, 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 boludo Voy a llorar